Y así es la vida Y así es la vida Nosotros ha llegado un momento Porque estamos muriendo y nadie nos ve Entonces es el momento que levantamos nuestra mano Y decir a todos que esto no está pasando Para que la gente no se entera Para que encontremos voluntarios para solucionar el problema Nosotros somos gente que cojamos frutos rujos y huelva Pero estamos condiciones infrahumanas Porque trabajamos en el campo Tenemos salario mínimo Y no tenemos vivienda Pero nos necesitan trabajar Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú necesitas alguien a trabajar Tú tienes que entender que es persona Tienes que vivir como personas No como ratas ¿Sabes? Vivimos en la chabola Y nos está afectando Pero piensa que queremos vivir en la chabola Es lo contrario Nosotros no tenemos solución Por eso vivimos en chabola Porque nadie quiere vivir en chabola ¿Sabes? Es que nosotros estamos levantando Para que haya un techo digno para personas No para como animales ¿Vale? Luchamos por esta línea Y a ver si conseguimos Para que el mundo se ajuste un poco Porque no se considera uno como si fuera animales ¿Sabes? Esas son nuestras luchas básicas Bueno, pues estamos aquí en Lepe En un asentamiento Esto, bueno, está un poco mejor que las chabolas que vimos el otro día Y estamos aquí con Mojame Que nos ha invitado a su casa ¿Verdad, Mojame? Nos invitas a tu casa para verla, ¿no? Sí, sí, pasa, pasa Bueno, pues vamos a ver ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Nos encontramos en una suite de lujo De las que hay por aquí Esto es una suite de lujo Y como veis hay un montón de colchones Aquí, en este sitio Que allí al final Ahora no se ve mucho Aquí está la cocina Cocina Pero fíjalo como está la pared O sea que aquí hay humedad por un tubo ¿Veis cómo está esto? Aquí está, bueno Aquí tienen todo limpio Todo lo que se preocupa La alacena Ojo, que no es un problema de dinero lo que tienen Que es que mucha gente se cree que tienen un problema de dinero No, aquí está Y lo que quiero sacar es que se vea todo esto, ¿no? Aquí tienen sus maletas Viven Bueno, no, como veis no hay condiciones Entra agua por ahí ¿Verdad? Veme diciendo cosas A ver Aquí tenemos Bueno, aquí va durmiendo la gente como puede Por supuesto son todos hombres los que hay aquí Aquí tienen sus maletas Tienen Tienen esto Tienen aquí Y yo ahora te voy a hacer Te voy a hacer una Más de 7 personas viven aquí Te voy a hacer una pregunta Sí A ver ¿Qué es lo que te piden? Que nosotros de verdad Que el espacio nos ha dado El trabajo Los papeles Pero nos falta Vivienda ¿A dónde dormir? Nos falta eso Queremos pedir que nos ayuden Para poder tener Una vivienda Convenable Cuando venimos de trabajo Cansados Y nos ayudamos Sin problema Viramos a la televisión El día siguiente E iremos a trabajar otra vez Pero de esta manera Muy difícil De verdad Porque vosotros no queréis que os regales ¿No? Tenéis el dinero para pagar un alquiler ¿No? Tenemos dinero para pagar alquiler Estamos buscando alquiler Desde que yo llegué a África Hasta dos meses Entonces Todo el día voy a locatoria Llamando gente Oye Estoy buscando casas Si me preguntan ¿De qué nacionalidad africana? No No tenemos casa Pero si fuera otra nacionalidad Lo dan Pero para nosotros No quieren Yo no sé qué pasa Yo no sé de verdad Que los gobiernos ayudan Para poder tener la casa Si no Vivir de esta manera Muy difícil Yo tengo Papel de larga duración De cinco años Yo llevo aquí Más de quince años En España Que de verdad Últimos diez años Últimos cinco años Esté viviendo Estas condiciones Antes trabajaba en Cataluña Yo vivía Tenía unas habitaciones Que pagaba Sin problemas Pero desde que he vuelto aquí Y que los demás De verdad Problemas Esto es lo que estamos intentando Que se vea De este colectivo de trabajadores ¿Verdad? Lo tenemos como prueba Es lo que ellos están solicitando No están solicitando comida Arroz No están solicitando Que les regalen absolutamente nada Son trabajadores Y lo que tienen derecho Es a una vivienda Por eso hemos enseñado esta vivienda Para que vean Para que vean En qué condiciones viven Y esto es Ya digo Es de lujo Porque no están bajo plástico Pero aquí se les cala igual Se pasa frío igual Y viven diez personas afinadas Aquí Son trabajadores En España Tienen derecho Y esto es inhumano Así que a ver si entre todo el mundo Tirando Conseguimos que por lo menos Haya viviendas Que las puedan Que ellos puedan Habitarla Y no se está pidiendo nada de lujo Se está pidiendo algo Donde poder ducharse Cuando vienen de trabajar Y donde poder dormir Sin miedo a que te roben Y sin miedo a perderlo todo Así que muchísimas gracias Porque hay que ser valiente Para salir aquí Muchas gracias Gracias Buenos días Buenas tardes O buenas noches Que decimos Para las personas Que nos escuchan En este Onda Barricadas Y hoy tenemos aquí Con nosotros A Ana Hola Buenos días Buenas tardes O buenas noches Ana ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola Buenas tardes Diego ¿Qué tal? Pues nada Aquí Es que Estamos haciendo Un reportaje Sobre Lo que ocurre Aquí en el campo En el campo En Huelva Con estos trabajadores Y trabajadoras Que están Bueno Trabajando Y que de repente Nos hemos encontrado Que hay muchos Trabajadores Y trabajadoras Sin hogar Que no tienen un sitio Donde vivir Y al final Bueno Se van a asentamientos Algo que puede ser Infrahumano O puede parecer Que no es No es digno De que ocurra En este En esto que decimos El primer mundo Pues está pasando Y sabemos Que tú conoces Bastante del tema ¿Qué nos tienes Que decir De esta cuestión De los asentamientos? Bueno Pues la cuestión De los asentamientos La verdad Es que Es el eslabón Más débil De toda la cadena ¿No? Si ya de por sí Quienes trabajamos En el campo Conocemos La dura realidad ¿No? Ya Ya que las labores Son bastante duras No se cumplen Los convenios Los salarios Son muy bajos Es un salario Totalmente precario Pues a la misma vez Encontramos A estas personas Pues que todavía Lo tienen más complicado Porque no tienen Derecho Ni a una vivienda digna Cuando por convenio Está establecido Que si un empresario Le da trabajo A una persona Que viene de fuera Le tiene que acceder Le tiene que dar Derecho a una vivienda ¿No? Sí, claro Sí, disculpa Porque esto Está ocurriendo Ahora mismo Los grandes asentamientos Nos estamos encontrando Bueno, unos que son Más conocidos Pero esto ¿En qué zonas de Huelva En qué zonas de Huelva Está ocurriendo? Están repartidos Por casi toda la provincia Donde está Mayormente La parte de los invernaderos Hay en Lucena Del Puerto En Moguer En Palos de la Frontera En Lepe Cartaya O sea que es algo Es algo generalizado Supongo Supongo que eso También ocurre En el resto de En el resto de Andalucía ¿No? O solo es de Huelva No, en Almería También Se tienen Los mismos problemas Vamos Vale Y en el resto de España Porque claro A nosotros Preguntando Pues hay trabajadores Que han Con los que Nos hemos entrevistado Y nos dicen Que bueno Que esto Ellos vienen Por ejemplo De la parte de Cataluña Y allí no les ha pasado Allí tenían sitios Donde quedarse Que yo conozca En el resto de España No No hay ese problema No sé Lo mismo hay otras realidades Que desconocemos ¿No? Como ocurre Con la realidad Aquí en muchos sitios De España ¿No? Que nadie conoce Que hay miles de personas Viviendo En asentamientos En Huelva O en Almería Porque cuando hablamos De asentamiento Creo que es importante Para aquellos Y aquellas que no Escuchan Bueno Es importante saber A qué nos referimos ¿Qué es un asentamiento? Bueno Pues el asentamiento Lo construyen Con palés ¿No? Y con plástico Normalmente Suelen estar Los de Por ejemplo Lucena La zona de Moguer Palos de la Frontera Y demás Pues están en los En los quinares Muchos están en zonas De Preparque De Doñana Y bueno Pues allí Imagínate ¿No? Con los gusanos De la profesionaria Sin acceso Al agua Van con las garrafas De agrotóxicos Llenas de agua Para poder ducharse Y bueno Pues imagínate Lo que conlleva eso ¿No? En garrafas de agrotóxicos Bueno Y eso Claro La visión Que se plantea A la sociedad Y hablando En la calle Se ve muchas veces Como que parece Como que Que bueno Es que eso es así Y la situación Es así Como que Estas personas Estos seres humanos Que vienen a trabajar aquí Lo que quieren Es que les regalen vivienda Y creo que eso No es así ¿No? Creo que eso Habría que lanzar Una voz Una voz Para decir Que no es así Que no quieren Que no quieren vivir así Que ellos quieren pagar su vivienda ¿Tú cómo ves eso? Hombre De hecho En la última manifestación Era la que acudí En el EPE La promovieron Al colectivo De trabajadores africanos Que se están empezando A organizar Pues ellos Los gritaban Algo y claro Que no quieren Que les regalen una vivienda Ni que les regalen nada Quieren derechos Para poder alquilar Porque en los pueblos Tampoco nadie Les quiere alquilar Porque parece ser Que si vemos A una persona Que tiene la piel De un color distinto Al nuestro Pues no sé Se ajusta O se creen Que le van a hacer daño En la casa No lo sé Pero allí la gente En los pueblos Como también se ha generado Un discurso de odio Hacia ellos Porque supuestamente Les está quitando el trabajo Cuando es algo Que también es totalmente falso Pues La gente no quiere alquilarle Y a la misma vez Pues desde los ayuntamientos Tampoco se les proporciona Ninguna solución Y los empresarios Que son los que deberían De ofrecerles los alojamientos Pues tampoco Se lo están solucionando El problema Entonces ellos quieren La posibilidad De poder vivir En unas condiciones dignas No que nadie Les regale nada Ellos quieren pagar Su vivienda Si hace falta Si alguien se lo alquila En el pueblo Ellos pagan su vivienda Aunque tampoco Debería de ser así Porque es que Ya te digo Que firmado por convenio Están De que cada persona Que esté trabajando En un campo Donde Donde Le tienen que dar El alimento Ya pero Ahí hay una cosa Que es curioso Y es lo que has nombrado Del tema De que Bueno Que le vienen a quitar Trabajo A los españoles Y en Huelva Es curioso Que se tiene que ofertar Muchísimo trabajo Fuera de Huelva En contrataciones En origen En otros países Porque no hay españoles Ni españolas Que se dediquen A Bueno Que Osten a esos trabajos Y eso Bueno ¿A qué puede ser debido Según Según lo que tú constatas Bueno Tú eres trabajadora Según lo que tú constatas ¿Por qué puede haber Esa falta De demanda Dentro de Aquí de Huelva O de los trabajadores Y trabajadoras españolas Por ese trabajo Por ese trabajo En el campo En concreto En la provincia De Huelva Bueno A ver Para empezar Ese dato Está un poco manipulado Porque Realmente Si hay gente De aquí de Huelva Que trabaja en el campo El 52% De la gente Que trabaja en el campo Son de aquí De la provincia El problema Es que ya La gente Cada vez menos Sobre todo La gente joven Que tiene posibilidad De optar a otra cosa Pues no quiere trabajar En el campo Porque las condiciones Son pues De semisclavitud Con sueldos Muy precarios No se llega al salario mínimo Se llevan todo el día Gritándote En algunos casos Te insultan Humillaciones constantes Ahora a lo mejor Que está empezando La campaña Pues trabajas Tres días a la semana O trabajas Tres horas al día Y te mandan para casa Entonces La gente Lo que no quiere Es trabajar explotada No se no quiera trabajar Pero claro Pues los empresarios Recurren A esta mano de obra Migrante Pues que A la que explota Aún más todavía Y como vienen En condiciones Mucho más desfavorables Pues se aprovecha Y son realmente Ellos los que al final Están levantando el sistema Con una precarización Todavía más grave Que la nuestra Claro Y ahí no hablamos Porque eso es otra Otro de esos prejuicios Y esos estereotipos Que parece que Estas personas Que viven ahí En los asentamientos ¿No? Son personas Sin papeles Esto que se le dice Sin papeles ¿No? Ahí Por lo que A nosotros nos costa Por haber hablado Dentro de los mismos Asentamientos Ahí La mayoría Hay muchísimas personas Que tienen papeles Solo hay una pequeña parte Que no tiene papeles ¿No? O sea que no hablamos De personas Que tienen una situación Irregular ¿No? Bueno Bajo mi punto de vista Y esto es algo personal Para mí ninguna persona Es ilegal ¿No? Yo no entiendo Por qué Si yo tengo derecho A viajar A Alemania O a Inglaterra Para buscarme la vida Si aquí por ejemplo Está la cosa mal Como se está poniendo Ahora en el campo No entiendo Como una persona Que viene del continente africano No puede tener El mismo derecho aquí Y al llegar aquí Ya se sitúa Como una persona Irregular ¿No? El llamado sin papel A mí es que No me gusta ese término ¿No? Ni lo termino de entender Claro Es que De alguna manera Indudablemente Ninguna persona Es ilegal Como bien dices Por eso No lo hemos dicho nosotros Esa En situación irregular Que bueno Parece un poco más suave Lo que sí es cierto Es que lo que no parece O a nosotros Desde Desde Onda barricada Cuando hemos estado Hablando con uno Y con otro No nos parece Lógico Pero bueno Que se esté contratando En origen Habiendo personas aquí Que podrían ser contratadas Pero bueno Esa es una opinión Que como periodistas La tenemos En nuestro fuero interno Y la verdad Es que A veces Nos gustaría Gritarlo mucho más alto Mucho más alto Y claro Y bueno Ahora se están Cambiando de cosas Hay una serie De movilizaciones Por parte del colectivo De trabajadores Africanos Sobre estas movilizaciones En concreto Que se van a hacer Una persona como tú Española Porque aquí Española ¿Vale? Que nadie nos puede decir nada O sea Somos españoles ¿Qué les diría a personas Como tú Españoles y españolas Cuando vean Que estas personas Se mueven ¿Qué les diría a ellos Para explicarles un poco Que es necesario Que a esas movilizaciones Y a estas cuestiones Que está en toda Huelva En esta parte Sur de España ¿Qué tienen que hacer Esas personas? ¿Qué tenemos que hacer Nosotros Que tenemos un poco De conciencia? Pues ante todo Ante todo Lo primero Agradecerles La lucha Y la motivación Que están teniendo Pues a ellos Y también me gustaría Recordar La denuncia De las compañeras Marroquías Hace dos años Que han sido Las que han empezado A sacar la luz Todo lo que estaba Ocurriendo aquí en Huelva Porque la realidad Aquí del campo Eso era un secreto a voces Esto lo conoce Todo el mundo Pero nunca Se había puesto El foco aquí Hasta que estas mujeres Se atrevieron a denunciar Y fueron valientes Entonces Pues lo que hay que hacer Es sobre todo Tenerle un gran agradecimiento Y después Unirnos a su lucha Es que esta lucha Es de todas Y de todos Esta lucha No tiene frontera Ni tiene color de piel Es una lucha Por los trabajadores Y las trabajadoras Del campo Y tenemos que unirnos A ellos Claro Ahí lo que Siempre se ha detestado Por lo menos Aquí en la provincia De Huelva Y siempre se ha protestado Es que el convenio El convenio del campo Es de los peores De España Tiene puntos Que son La verdad es que No hay por donde cogerlo Como por ejemplo Que en plena campaña En los meses Entre febrero y junio Creo recordar Pues por ejemplo Los domingos Cuentan como Con carácter laboral No cuentan como Día festivo A mí yo entiendo Y a mí me parece perfecto Que si yo tengo que ir Un domingo a trabajar Porque estamos En plena campaña Que las frutas se pudren Que tal y cual Perfecto Yo voy a trabajar Pero que me lo paguen Como me lo tienen que pagar Como un día festivo Entonces pues Es algo que se ha regulado En el convenio Que no me parece Lógico que un sindicato Lo haya firmado Pero bueno También tiene Otras muchas cosas Lo que pasa Es que no nos hemos parado Tampoco a leerlo bien Pero tiene muchas cosas Lo que pasa Es que Ni la mayoría De la gente La conoce Ni tampoco Se lleva a la práctica Y como después Pues los sindicatos Mayoritarios También nos han abandonado Y reconocen abiertamente Que no pueden hacer nada No se preocupan De ir a los tajos Ni de hablar Con la gente Ni nada Pues ahí cada uno Está haciendo Lo que le da la gana Y lo bueno Que puede tener El convenio Pues no se cumple Bueno Desde Desde Honda Barricada Que como todo el mundo sabe Bueno Es la radio de CGT De aquí sí que hacemos Un llamamiento A que la gente Bueno Se ponga en contacto Con nosotros Para que Para poder intentar Actuar aquí Con respecto a lo otro Que has comentado De las trabajadoras Que denunciaron Hay que recordarle También a la audiencia Que ese Que ese caso Se archivó Pero no se archivó Porque fuera verdad o mentira Sino porque no Se reiteraron O no se Las trabajadoras No pudieron estar El día Que se le obligaba A estar en sede judicial Porque claro Son personas Que no tienen dinero Como para estar Para estar aquí Con lo cual No fue una Aquí no ha pasado nada Sencillamente Aquí no estaban las personas Que eso es importante También de aclararlo Bueno pues Ana Nosotros te agradecemos Bueno pues ¿Puedo aprovechar Diego Para comentarte algo Sobre este caso? Sí, sí Por supuesto Porque el otro día Estuvimos en la jornada Sobre las temporadas de Huelva Que realizaron en Sevilla Que es organizada por Sevilla Coge Y Perico Echevarría Director de la Mar de Onuba Pues comentó allí Cuando en su intervención Pues que había llegado Una noticia De que el gobierno español Pues había ordenado La expulsión de estas mujeres Estas diez mujeres Que denunciaron A sus países Así que fíjate Bueno parece Parece que todo Que todo Este supuesto gobierno Comunista Que iba a ayudar A los trabajadores Y tal y tal Pues al final Bueno No entiendo muy bien Cuál es el protocolo Que van a llevar a cabo Pero como sea Como esto Como lo han todo Igual que esto La verdad es que La llevamos clara ¿No? La parte más precaria En definitiva Bueno hay que hacer Un llamamiento A los trabajadores Y las trabajadoras Del campo Sean de la nacionalidad Que sean Estén en la situación En que bueno La cosa Hay que cambiarla Y hay que Y hay que movilizarse Y eso pretendemos Desde Onda Barricadas Por lo menos Darle voz A los que en otro sitio No la tienen Así que Te damos las gracias Y nada ¿Alguna cosita más Que nos quieras decir Ya para despedir? Pues mira Diego A mí me gustaría comentarte Porque Estamos llegando A la reflexión Sobre todo Después de Como te comentaba De las jornadas Que tuvimos el jueves Donde participaron Gente de la subdelegación Del gobierno De los sindicatos De la patronal Varios colectivos Entonces La reflexión Que llegamos Es que también Se está creando Un vacío Con la gente Sobre todo Con las mujeres De los pueblos ¿No? Las mujeres rurales Porque Aquí La mayoría De las personas Pues dependemos Del campo No tenemos Otra opción Entonces Ahora mismo Se está poniendo El foco En Evidentemente La situación Que traen Las personas Que vienen De fuera Es mucho peor Que la nuestra Pero como que Se está poniendo El foco En que La ayuda La necesitan Ellos Pero realmente Ni le están Ayudando A ellos Y se está Creando Un vacío Con nosotros Que bueno No sabemos Lo que puede Derivar ¿No? Porque Si la gente De aquí Cada vez Tiene menos acceso A trabajar En el campo Si no están Subiendo los impuestos Como nos ha pasado Con el sello Agrícola Y el sueldo Sigue igual No nos suben El salario mínimo Y el paro Tampoco nos lo suben Y nos llevamos Seis meses Cobrando la miseria De cuatrocientos y pico euros Pues no sé A mí me deja un poco Ahí de que no sé Qué es lo que va a pasar Con el futuro De estos pueblos ¿No? Y de la gente De los pueblos Pues mira Eso para despedirnos Creo que En Gonda Barricada Nos gusta hacer Una reflexión O dejar ese espacio A la reflexión final Y creo que Como reflexión Es muy buena ¿Qué va a pasar Con las personas Que se dedican al campo? Pensemos ¿Qué puede pasar Cuando se les está quitando Hasta la posibilidad De trabajar En lo que siempre Ha sido su vida? ¿Qué hacemos? ¿Miramos a otro lado O empezamos a cambiar Las cosas Que es como se debe hacer A raíz de las movilizaciones Y en la calle? Pues con esto Les dejamos Deseándoles buenos días Buenas tardes Y buenas noches Desde Gonda Barricada Muchísimas gracias Ana Y muchísimas gracias A todos los oyentes Y todas las oyentes Que seguro Que a partir de ahora Empezarán a movilizarse Muchísimas gracias Y así es la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!